balón perdido por el barça los paren, acaba en gol que bien pone el cuerpo por delante para proteger el cuero el esférico sale por la línea lateral y se la saque de banda Ramos ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear pase que se adentra con mucho peligro nadie consigue pararlo pero Stegen deja el balón muerto como acabamos de ver, si no llega a ser por el portero, se habrían puesto dos arriba Griezmann, Dijon le dio bien y pudo interceptar este contraataque no tiene mala pinta no se para, a ver en qué acaba esto deja atrás a los defensas cuidadito con este equipo que te la puede armar en cualquier momento vaya despiste y vaya gol rapidísimo el Manolo Rondado, opciones a la defensa a la defensa Gracias por ver el video.